¿Pero te sentiste de repente excluido como de ciertos, no de elencos completos, pero como de grupos? No, 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 para nada, nunca me sentí excluido, el punto es que era como que todos hacíamos lo mismo, todos teníamos que pensar de alguna manera. Es como somos todos actores, todos somos todos. Exactamente, y hacemos esto sobre todo en los 90, era más fuerte, o sea, yo venía de la Universidad de Chile, imagínate, había un prejuicio con la televisión muy grande, y yo empecé a los 18, 19 años, cuando yo estaba en segundo año de la universidad, entonces imagínate el prejuicio que había, sobre todo de los profesores, no de mis compañeros, mis compañeros siempre se portaron súper, súper bien, y trabajamos juntos, y seguimos trabajando juntos, y somos amigos, pero claro, había una presión muy fuerte en ese momento. ¿Pero qué te decían, por ejemplo, los profesores? No, lo que pasa es que en esa época la televisión, siento yo que estaba, era como que el actor tenía que ser, si estudiabas teatro, era un actor de teatro, todavía no estaban todas las plataformas, en cambio ahora si tú les haces clase a un joven, a ustedes que son muy jóvenes, Gracias por eso. No, sí, de verdad, tienen ya incorporado donde tú las redes sociales, o sea, tú como actor, hoy día, tienes que estar en las redes sociales, puedes tener tu propia visión, si quieres meterte en política o no política, si quieres meterte en comercial o no comercial, pero tú lo manejas, pero todos los jóvenes tienen esa visión de las redes sociales, que antes en mi época era impensable, o sea, bueno, primero era impensable porque no existía, pero también era impensable poder estar como ligado a algo comercial, yo en este momento feliz, yo no tengo ningún problema, o sea, dependiendo del producto, yo lo voy a promocionar, voy a trabajar con ese producto, creo que también es un auspicio hacia lo que uno está haciendo, más allá que ahora vaya el auspicio de una teleserie o una producción, va hacia ti, hacia el actor, que es un poco la visión que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos. ¡Gracias!